Ahí tenemos maíz, estamos aquí en Bélgica, les voy a mostrar cómo recogen el maíz, mirad la máquina, la otra la va recibiendo qué preciosidad, mirad cómo se va comiendo el maíz y lo va botando por detrás como una aspiradora, aspira y luego la bota, ves, ahí lo tienes amigos, mirad qué máquina amigos, qué máquina. Qué tecnología, me pregunto cuánto valdrá esa máquina, máquina recolectora de maíz amigos, mirad la calle como la vuelve, llena de cenizas y basura. Pero mira, en segundos acaba con todo y aquí tenemos todo lo que le falta y lo que ha cogido. Y ahí tenemos, se van a ir hacia el fondo, ahí más. Despulpadora de maíz amigos, estamos en agosto y es la época ya del maíz, de recoger la siembra. Ahí va amigos, el tractor detrás de la máquina. El tractor lleva un volco gigantesco. Y así recogen el maíz acá en Belica amigos. Ahí tienen el sistema. Está muy bien. No se tarda nada. Mirad todo esto, qué grande. Todo esto es de maíz. Aquí en el suelo hay maíz. Aquí en el suelo hay maíz. Mirad, te voy a mostrar para allá, ¿ves? Todo lo que han cogido. Mirad amigos. Saludos desde Belica amigos. Vale. Finales de agosto ya recogiendo el maíz. Vale. Un abrazo, venga, chao. Chao. Tiado.